Ya, ya, hey Literales, el giro con el tingo Ale con dale Dime que se siente Tener la que te pate frente Y tu marido ande inconsciente Se puede llevar las voyas de repente Y yo también tenía na Andábamos hecha abajo Miras y miras pa'l lado Y ahora como me escapo con la fulana Imaginando bien el drama Deja la conclusión Que contigo me voy sí o sí Él no nos conoció Tomando tu novio se mareó En ese momento te le fuiste por esto Y te dije Mami, vamos y nos devoramos Hoy yo te lo mamo Bocarrilla, mete mano Saca del paisano Se vira de espalda Y se excita, man Que bien se siente Ya que está caliente Hoy tú eres un delincuente No te miras, no te miras No te miras, no te miras No te miras, no te miras Que sé que estás con el perro No te miras, no te miras, no te miras Mami, vamos y no te miras, no te miras, no te miras No te miras, no te miras, no te miras Mami, vamos y no te miras, 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 no Sientes a analizar Y en tu casa lo analizas Que yo ando con Tito Y con ese 07 Y con esa Leryf Bopana, bro